Un nuevo stand de salud se ha instalado en la Plaza de Armas de la Ciudad de Angol, donde se realizan controles a las personas que transitan por las calles céntricas de la comuna, donde se busca que estos exámenes sean más rápidos y los pacientes puedan tener sus resultados de forma más pronta. Daniela Sandoval nos cuenta sobre todos los controles que se pueden realizar. Mira, te cuento, nosotros estamos desde la semana pasada acá en la Plaza de Armas realizando un control cardiovascular a la comunidad angolina. Estamos tomando la presión, la glicemia, el índice de masa corporal, más un riesgo cardiovascular según la circunferencia de cintura. Todo eso, bueno, más que nada queremos acercar la salud a la comunidad, estando aquí en un stand en la plaza, donde es un control muy rapidito, en cinco minutos tienes el resultado de todos estos exámenes. Angol y nos comenta la gran ayuda que el stand Espacio Salud realiza a la comunidad para prevenir hipertensiones, algún tipo de obesidad, índice corporal y muchos más chequeos que se pueden realizar. Muy bien, me encuentro muy importante estos controles que debería hacerse todo el público, no solamente yo, ni los enfermos, solamente todo el público o todas las personas deberían hacerse el control permanente para el diario. Sí, súper buena, súper buena porque venía de hecho del hospital y andaba media tambaleque y de verdad que tengo la glicemia alta. Así que eso se puede, puede que tenga una diabetes gestacional, así que tengo que tener cuidado. Y está bueno para saber, digamos. Cuéntame sobre la atención más rápido, a veces no se demora mucho. Súper rápido, súper rápido, ¿cuántos? ¿7 minutos? Y en el hospital puedo estar 2 horas, 3 horas, 4 horas para que me hagan un examen. ¿Qué notas? ¿7? Un 10. ¿Qué bien? Sí, un 10. También se reconoce la atención que las enfermeras del Están Espacio Salud dan a la comunidad que transita por el centro de la ciudad. Ya, es un control cardiovascular. ¿Ya? Ya, aquí controlamos presión, glicemia, índice de masa corporal y su riesgo cardiovascular. Los valores, este es con un aporte voluntario menos la glicemia que cuesta 1.500 pesos por el tema de insumos. Se hace el llamado a la comunidad a poder realizarse los controles correspondientes para poder prevenir algún tipo de enfermedad. Y también se espera que durante los próximos meses, este mismo Están de Salud pueda estar en distintas poblaciones de la comuna y en sus alrededores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!